El terreno está compuesto en su mayoría por pequeñas lomas que por un lado nos facilitarán la búsqueda del animal y por otro pueden dificultarnos la tarea a la hora de seguirlos si el trofeo nos detecta y decide volcarse en alguno de los saltos. Los prismáticos son indispensables en cualquier rececho para encontrar y valorar al animal. Pero más aún en esta finca de gran extensión y complicada orografía. No tardamos en ver los primeros muflones. Ya adultos y con buena cuerna formada, pero no lo que buscamos. Los muflones están en un grupo con varias hembras. Tendremos que estar atentos ya que puede que haya machos más grandes entre ellas. ¡Gracias!